Porque lo sé, everybody come on let's do baila 3, 2, 1, everybody come on let's do baila Porque lo sé, everybody come on let's do baila 3, 2, 1, everybody come on let's do baila A mí también, también siempre quiere verme sola No ve, no ve caer en su trampa, trampa vez A mí también, también siempre quiere verme sola No ve, no ve caer en su trampa, trampa vez Lo, 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 lo Ravikaa jameki mas